Y hola a todos amigos y amigas de YouTube, soy Chimitimi y volvemos a Minecraft al episodio número 5, ¿sí? 5, construyendo un cubo de Rubik, gigante, una casa de Rubik, ¿vale? He modificado un poco, ¿vale? La capa superior, como veis ya es más cuadrada, lo que he hecho ha sido modificar la cara roja, ¿vale? Que así, vamos, es la más recta ahora mismo, ¿vale? Es el nivel rojo, ¿vale? Lo he modificado y nada, ¿y qué vamos a hacer en este episodio? Pues muy sencillo, vamos a seguir haciendo habitaciones, esta vez de el nivel, o sea, segundo nivel, ¿vale? Y nada, ¿vale? He hecho esto, solo he hecho esto, ¿vale? Y he modificado otro, para que veáis un ejemplo de cómo sería la cosa. Lo que voy a hacer va a ser, no, quedaría muy pequeña yo creo, no sé. Sí, lo que voy a hacer va a ser estas dos paredes, o sea, las paredes interiores, o sea, hacia el interior del cubo van a ser negras. Y el suelo y las paredes pues van a ser de color, o sea, y el techo que diga, ¿vale? O sea, por dentro va a ser de color, por fuera va a ser negro, ¿vale? Y esto va a ser así azul, ¿vale? Y nada, vamos a dividir esto, ¿vale? Epa. Jugar, vale, ahí. Tendré que iluminar más esto algún día. ¡Algún día, eh! No ahora, algún día. No, vamos a poner lucecitas por aquí, lucecitas por allá, ¿vale? Vale, entonces esto lo vamos a llenar de azul, porque esto es una esquina, ¿vale? Del cubo y es un color doble. Sí. No, perdón. Es una arista. Sí, sí, es una arista, LOL. Lo que pasa es que se ve, ¿vale? La arista. ¡No! Vale, tanto hablar y al final me confundo. Es que, para que quedase igual de grandes. Debería de hacer esto negro. Lo que pasa es que me parece que va a quedar muy pequeña. No sé, no sé qué hacer. Vamos a ver. Vale, lo voy a hacer de negro. Definitivamente, que quede pequeño si quiere. Pero yo quiero hacer las cosas lo más simétrico. Y lo más, igual, sí. Lo mejor que sea posible, ¿no? Entonces vamos a hacer esto todo negro. Lo mejor posible. Lo quiero hacer, ¿no? Que sea lo más exacto y... Perfección, ¿no? Y eso. Y nada, vamos a hacer el suelo ya. Esto, esto, esto y esto. Y esto va a ser azul. Vale. Este episodio va a ser largo, ¿vale? Va a ser largo porque quiero aprovechar a tope. Y nada. Vamos a ver. Ahí estamos. Vale, perfecto. Tenemos una arista. De... De segundo nivel. Esto lo voy a tapar. Perdón. Sí. Voy a hacer una puerta por aquí. Vale. Está en el medio. No está en el medio. Está en el medio. Tampoco está en el medio, me da igual. Vale. Perfecto, ya tenemos una habitación. Lo que vamos a hacer... Vamos a hacer quitar esto. Y poner... Vamos a ver. Esto es cuadrado. Esto no es cuadrado. Ah, vale. Ya lo entiendo. Que vamos a poner azul. Vale. Vale, si paro de hablar... No me echéis mucha culpa, por favor. Que es que... No quiero decir nada, ¿no? O sea, ¿qué voy a decir? Vamos a ver. Y obviamente... Esta pared va a ser naranja. Pero por el otro lado. No, por aquí también tiene que ser naranja. Así que vamos a tapar. Porque eso también tiene que ser negro. Y... Y nada. Vale, perfecto, ¿no? Esto ya es un cuadrado. Así que esto es la transición. Vale. Ahí voy a hacer el segundo suelo. Segunda habitación. Esto va a tener en total... Uff. Nueve... Veintisiete habitaciones. Si no me equivoco. Veintisiete pedazo de habitaciones. O sea... Esto es bestial, ¿vale? Es lo que tiene un cubo de Rubik. O sea... ¿Qué queréis que os diga? ¡Epa! Eso sí. La casa va a ser muy cerrada. Obviamente, ¿vale? Y... Y nada. Eso es lo que va a ser. Cerrada. Pero bueno. Es algo creativo... Distinto. Y merece... Pues eso. Merece y ya está. Merece la pena. Vale. Me he emocionado. Vale. Ya lo tenemos. Y... Vale. Tendré que hacer un... ¡Bujero! Vale. Eh... Habíamos dicho. Esto iba a ser todo naranja. Sí, sí. Ponemos... Antorchitas. Para que se vea bien. Antorchitas. Suelo naranja tope. Este, si no me equivoco, es el centro. O sea, es uno de los centros. Si no me equivoco. Ok. Come on, baby. Va, burro. Como un burro. Ja, ja. Vale. Este es azul. Vale, pues al final no quedan... Hombre, sí quedan cerradas, vale. Pero... Vamos a ver. Tiene 27 habitaciones. No, pues... Ya está. O sea, no... No vamos a complicar más la vida, ¿no? 27 habitaciones. De sobra... De so... Uy, esto queda en el medio. Qué raro. De sobra, vale. Aunque sean pequeñas, pero son 27. O sea, de sobra para todo, ¿vale? Cabe todo lo que te dé la mismísima gana. ¿Y por qué no he hecho aquí la puerta? Si quedaba en el medio. Madre mía. Vale. O aquí no queda en el medio. Sí, queda en el medio. Vale, perfecto. Vale. Este es una... Otra arista, perdón. Me equivoco. Vale. Estos son los centros, ok. Vamos a seguir haciéndolo. ¡Buf! Ya 8 minutos. Madre mía. Y hemos hecho 2. O 3. Hemos hecho 2. O sea, fijaos. La... Mi ajilla. Por eso os he dicho que iba a ser largo. Quiero hacer... Por lo menos este nivel, ¿vale? Entero. Esta capa, que se llama nivel, como queréis llamar. Entero, ¿vale? Pero entero, entero. Y fijaos que hemos hecho 2 y 8 minutos ya de vídeo. Bestial. Vale. Esto, la puerta. Aquí sí que queda simétrico. Ah, no. Vale. Ahora cuando pongamos... Ya lo entiendo, vale. Cuando pongamos las paredes, va a quedar bien. Si no me equivoco. Vale. Esto va a ser... Eh... Que contraria... Ah, vale. Lo he hecho al... Vale, vale, vale. Ahora. Ahora sí. Ya estaba diciéndome a mí mismo. ¿Qué leches pasa aquí? Vale. Las habitaciones de arriba. Vale. Las del tercer nivel. Tercera capa. Tercer piso. No... 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 O sea, no... No... No siguen el mismo tipo de... De estructura, ¿vale? Porque ya sabéis que no hay negro entre medias y eso. Pero bueno. Eh... La cosa es así, ¿vale? Ya está. No digo más. Sinceramente... Luego vamos a poner aquí verde y ya está, ¿no? Lo dejamos eso hueco. Vale. Esto verde. Mantochitas. Por todos lados. Luego las quitaré y lo pondré todo bien, ¿vale? Pero de momento... Y... ¿Hacia dónde íbamos? Si no me equivoco. Y vamos hacia allá. Vale. ¿Veis? Ahora sí queda simétrico. Cuando ponemos las paredes, ¿vale? De color. Ya queda simétrico. Ahí estamos. ¡No! Vale. No es por aquí. Por aquí. Eso es. Vale, vale. Vale. Ahora verde. Vamos allá. Hombre. Un par de minutos en una habitación. No está mal. No está mal. En esta tardaremos menos. Porque... Iba... Porque es solo de un color, ¿no? Entonces, bueno. Se tarda menos, ¿no? Porque no cambia el de color. Ni nada de esas cosas. Se me pega el micro. Vale. Vale, perdón. Es que se me pega el micro. Leches. Vale. Ok, babe. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, y... Último nivel de aquí. Y mira, ya que estoy... Ah, bueno. Es que todavía no puedo marcar la puerta. Porque todavía no he puesto las paredes. Entonces queda asimétrico. Entonces vamos a hacer primero las paredes. Y el suelo, obviamente. Vamos a poner antorchitas. Y nada. Suelo. Vale. Perfecto. Ya tenemos el suelo. Y vamos a colocar las paredes. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a colocar la antorchita. Es que... Vamos a ver. Yo lo veo bien, ¿vale? Pero luego en el vídeo... Se ve... Se ve... Como más apagado, ¿no? Así que bueno. Da igual. Ok, babe. Vale. Antorchitas para alumbrar. Y puerta. Perfectamente. Ya tenemos esta habitación hecha. El techo también lo está haciendo. No. No lo está haciendo. Pues lo dejaré así, ¿vale? Porque si no, no queda un cubo perfecto. O no, mira. Son... Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, cinco. No, porque quedaría más aplastado. Así que no. Así lo voy a dejar, ¿vale? Vale. Y nos quedan... ¡Uf! Nos quedan un montón, ¿eh? Sinceramente... ¡Uf! Yo creo que no voy a grabar todas las estas, ¿vale? Que haré algo parecido como ahí... Como el que hice... En el episodio 4, ¿vale? Con el techo, porque es que es una barbaridad. ¿Vale? Es una currada demasiado aburrida. Sí, estoy orgulloso de mí mismo, ¿vale? No os riáis. Ya sé que no os reí, pero bueno. O sí, quién sabe. Vale, murciélago de mierda. Vamos a hacer el... El este. La división. Ahora sí, la he echado bien. Perfecto. Y aquí vamos a poner rojo. Vale. Vamos a hacer las paredes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Me he quedado pensativo. Un poco, nada. Solo... A little. Vale. Me estoy emocionando demasiado. Me he quedado pensado. ¿Qué hacemos aquí? Rojo. Bueno, si al final no se iba a ver. Así que bueno. Lo dejamos hueco. Y ya está. Esto por aquí. Vale. Perfecto. Un par de antorchitas. Para que se vea todo bien. Me cago en... ¿Tres? Pero si a... Vamos a ver. ¿Qué leches pasa aquí? Muere. Joder. Vale. Perdonadme. Mea culpa no es. Es de los murciélaguitos. Bueno, sabéis que lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a dejar la habitación centralísima. La habitación del centro. Para... O sea, que no lo voy a grabar. Vale. Voy a grabar solo los laterales. Vale. Y luego ya haré... Si eso... Pues eso. La de en medio. Vale. Vamos a pegar aquí antorchitas. Aquí en el suelo no. No, aquí tampoco. Dios. Vale. Aquí de momento. Vamos a quitar esta. Ahí. 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 Me ha faltado una. Aquí. Y ya este es el último nivel... De esta pared. Vale. Ok, babe. Vale. Está fuera. Y vale. Ya tenemos nuestra... Nuestra habitación. Vamos a hacer así. Esto. Ah, vale. Ha quedado simétrico, pero... Ya quedará simétrico. Como hemos visto anteriormente. Vale. Esta habitación... Es todo roja, vale. Si no me equivoco. Vale. Así que nada. Todo rojo. Vale. Por aquí. Vamos a ver. Vale, ya está. Qué rápido. Y... Vamos a ver. Ajá. Aquí es cuando queda simétrico. Aquí es cuando queda simétrico. Vale. Aquí. Vale, vale, vale. Entonces esto es por aquí. Y el agujero es aquí. Vale. Para ir haciéndolo, ¿no? Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. ¡Fuera! No quiero verte. Vale. Perfecto. Rapidito. Y nos quedan dos. Vale. Voy a hacer dos más. Y... Y bueno, no. O sí. No sé. No sé qué hacer. Vale. Yo creo que voy a hacer la de medio también. Porque ya que estoy haciendo un vídeo así más largo, pues... No suelo pasar de los 15 minutos. Eso, si veis mis vídeos. De los, por favor. De los... Os daréis cuenta que no suelen pasar de los 15 minutos. Porque no me gusta hacerlos más largos. Yo soy así. No me gusta hacer vídeos largos. Excepto por cosas especiales, ¿vale? Así que nada. Vamos a ver. Sí, ya que me he pasado, pues... Pues bueno. Vale. Como todavía no sé. ¿Cuándo va a quedar? Y mira, ya de paso. Hacemos este suelo. Y ya de paso voy a hacer antes la azul. Porque me parece más cómodo. Vale. Tal que así. Así, así. ¡Eh, no! Vale, ya está. Y nada, vamos a hacer... ¿Eh? Vale, esta es la central. Digo, lol, ¿qué pasa aquí, no? Me había asustado. Vale, uf, qué poca luz. Uf, qué poca luz. Uf, qué poca luz. Vale. Vale, la puerta está por ahí. No. Ahí. Perfecto. Solo queda un nivel. Y... Vamos a hacer... Acabar, acabar. Vale, perfecto. Esto... Vale. Esta habitación es rojo-azul. Esta es la azul. Voy a tener que quitar las antorchas ya. Porque tengo que hacer el suelo. Así que bueno, voy a hacer lo que haya cacho del suelo. Básicamente. Vale. Y luego voy a quitar las antorchas. Ahí, perfecto. Ahora sí puedo poner las antorchas por aquí. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay algo raro. What the fuck? Ah, ok. Vale. No, 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 no. Vale, 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 vale. Uf, me había asustado. Es que siempre que... Madre mía. Madre mía. No me gustan esos sustos... Súper lógicos. Súper lógicos. De súper lógica. Pura y dura. Vale. Falta una pared. Y la vamos a hacer ya. Vale. Falta esto que quitamos la antorcha. Ponemos por aquí. Y perfecto. Nos falta esta solo, chavales. Solo falta esta habitación. Vale. Solo falta esta. Así que nada. Vamos a empezar a dividir. Hacer el límite. Esto va a ser rojo. Como ya sabemos. Y esto va a ser azul. Como también sabemos. Vale. Y vamos a hacer paredes. Esto quedará simétrico. Dentro de muy poquito. Y creo que ya queda simétrico. Sí, señor. Sí, señor. Vale, ya está. Bueno. Tenemos todo acabado. Excepto. La. La habitación central. Así que lo que vamos a hacer. Que se me ha olvidado. Es iluminar. Aquí. Vale. Los centros. Eso sí. Es el centro. Sí. Vale. Vamos a. Aquí no hay un centro determinado. Vamos a hacer así. Si no me equivoco. No hay un centro determinado. Aquí sí. La verdad no sé por qué. Aquí. Pues como que no. Vale. 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 Y vale. Con esto ya acabamos. Vale. Y ya está chavales. Eso es todo. Vale. Ahora hacemos. Esto así. Y bueno. Espero que os esté gustando. Y que os haya gustado. Vale. De noche y lloviendo. O no es de noche. Bueno. Espero que os haya gustado. No. Y. Voy a. Vamos a poner esto. Vuelvo a decir. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. En el próximo episodio. De construyendo una casa de Rubik. Gigante. Adiós. Vuelvo a decir. Vuelvo a decir. Vuelvo a decir. Vuelvo a decir. Vuelvo a decir.